Bienvenido mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostbury y seguimos con la guía de lo que está por venir, en este caso una advertencia, un corre ya, un hace esto porque es necesario que estén preparados para lo que viene, si sabemos que vamos a tener la mansión que es un nuevo hogar donde vamos a tener banco de trabajo mejorado, todo eso ya lo dejé en el video del día de ayer en caso de que no lo hayan visto, te invito a verlo y hoy vamos a estar hablando de que vamos a necesitar para estar preparados para esta mansión que como dije vamos a necesitar mucha paciencia y mucho tiempo para poder llevar a cabo eso pero la vez que te vamos a estar demostrando en este video obviamente te va a estar ayudando a estar listo para ese día así que vámonos para el video Bien, estamos acá dentro del juego, si como digo ya tengo toda la mansión al máximo ese video lo subimos ayer, el almacenamiento de piedra, el almacenamiento de madera si recuerden que el objetivo de esto es liberar espacio en nuestra base liberar espacio en nuestra base, poder tener obviamente caballitos dobles porque vamos a tener nuestro establo en nuestra base y vamos a poder tener un establo con caballos a nivel 2 en esta mansión, vamos a poder pescar varias veces al día nuestros estanques y obviamente que lo más importante también es que vamos a despejar lo que es nuestra base de banco de trabajo ¿por qué? porque vamos a poder tener nuestros bancos de trabajo en estos edificios, en estos espacios donde no solamente vamos a poder tener los bancos de trabajo sino que lo vamos a poder mejorar para desbloquear nuevas recetas todo eso te lo expliqué en el video de ayer como digo y está todo en el canal donde los materiales que necesitas, cuánto te pide cada cosa, cómo conseguir los materiales y todo eso fíjense que estamos haciendo pinos de 40 en 40, una cosa brutal pero obviamente que este video es un video advertencia de que empiecen a guardar ciertos ítems así que vamos a ir a nuestra base y te voy a estar mencionando cuáles son y por qué y para qué bien y estamos en nuestra base, si recuerden siempre usar el viaje rápido para de base en base y como les digo fíjense que yo acá tenía mi banco de trabajo de este y lo mandé para el establoque o sea lo mandé para allá, entonces lo que van a estar haciendo con esta mansión es liberar estos bancos de trabajo fíjense que acá tengo dos, acá tengo otros dos, tengo otro por ahí entonces todos esos bancos de trabajo van a desaparecer y esto va a hacer que tengamos más movilidad dentro de nuestra base ya sin tener que esquivar cofres y sin tener que esquivar masivos, los bancos de trabajo el establoque yo en este caso me lo llevé para allá porque necesitaba y no tenía uno pero la idea es tener uno en cada base pero la idea de esto es que vamos a tener que sacar todos estos bancos que molestan obviamente que uno ya está acostumbrado después de tanto tiempo pudiendo jugar y cosas pero siempre obviamente que un banco de trabajo te puede fastidiar en estos desplazamientos entonces la idea es sacar eso y no solamente eso sino que la idea es poder mejorar los bancos de trabajo porque si quieres sacar las nuevas recetas necesitas subir los bancos de trabajo y en nuestra base no lo podemos hacer así que es un doble beneficio, liberar espacio en la base y poder mejorar los bancos de trabajo eso por un lado y después el tema del almacenamiento así que por más que parezca una pavada fíjense que acá tengo telas y cuero común allá estos dos van a estar en un solo casillero entonces vamos a ahorrar mucho espacio porque todo esto se duplica o sea ya es 40 por stack y acá es de 20 además de que bueno obviamente que acá dejaría las cosas muy muy básicas y demás entonces vamos a poder, las pieles estas del sur y todo eso lo vamos a poder estar modificando vamos a poder llevar allá, vamos a hacer mucho espacio y vamos a poder distribuir nuestra base de distintas maneras entonces obviamente que ya uno liberando espacio en la base vamos a poder estar acomodando todo de una nueva forma y eso va a hacer que cambie totalmente la experiencia en los raídeos así que bien por eso y contento con ese cambio bien, si en un momento habíamos dicho necesitamos más espacio para nuestros cofres bueno nuestros cofres van a seguir estando iguales el raídeo en nuestras bases va a ser igual pero la mansión es un lugar que está protegido y vamos a poder dejar cosas de mucho valor allá lo que es ropa y eso no vamos a tener que seguir defendiéndolo bien dicho esto vamos a hacer hincapié en lo que vamos a ocupar entonces arrancamos, mucho cobre si tengan en cuenta de que en nuestros bancos de trabajo estas mesas de trabajo que se crean en nuestro inventario si que son en un principio esta mesa es muy importante para crear clavos porque con esos clavos hacemos muchas cosas masivos y demás entonces estos bancos de trabajo vuelven a tomar importancia porque vamos a tener que empezar a hacer clavos de cobre y vamos a necesitar muchos lingotes de cobre entonces aprovechen a ir al norte a farmear cobre recuerden que tienen que tener también el horno de fundición este y lo que hacen acá, no, perdón tienen que tener este horno de fundición común y lo que van a estar haciendo acá estos días es crearse todo el cobre que puedan todo el cobre que tengan yo sé que hay mucha gente que va al norte y ya casi que no farmeaban cobre no sé por qué, yo siempre que veo lo agarro entonces farmeen todo el cobre que puedan y aprovechen estos días a transformar el cobre en lingotes y guarden todos esos lingotes porque apenas salga la actualización van a tener que tener estas dos mesas de trabajo estas dos mesas de trabajo full full 24-7 haciendo clavos entonces es muy importante tener cobre obviamente que si estuvieron con el tema de la temporada comprando cajas tengan en cuenta de que hay unas cajas en las del herrero, no, la del herrero esta las pequeñas del herrero que te sale cobre si tienen suerte yo voy a hacer una super mega apertura de 5000 cajas y me voy a sacar todo el cobre y vamos a estar a full usando estas cajitas para conseguir estos materiales porque 5 de cobre va a ayudar y mucho para no tener que estar produciendo porque vamos a necesitar demasiados clavos punto número 2 o ítem número 2 que vamos a necesitar mucho es la caja esta de herramienta y para esto no solamente vamos a tener que farmear como negros esta madera que recuerden que esta madera se hace se consigue teniendo el amuleto este que necesita 3 picos robustos y 3 hachas robustas para hacer el talismán y después ir a zonas verdes, zonas amarillas zonas rojas, zonas secretas a farmear todo lo que encuentren y tratar de conseguir mucha madera de esta para poder hacer este ítem pero no solamente eso sino que vamos a ocupar estos martillos del norte martillo del herrero que lo teníamos olvidado yo creo que iba al norte veía un cofre y agarraba cadenas pero no agarraba esto las cadenas también hay que guardarlas igual que los alicates yo generalmente las cadenas y los alicates los usaba para crear estos escudos que da 17 puntos al momento de donarlo entonces yo hacía mucho de esto y juntaba cadenas y alicates para hacer esto ya obviamente voy a dejar de gastarlas y como le digo estos martillos que fíjense de que tengo 100 y hay muchos que he borrado porque como no los usaba para nada porque una vez que creaste los bancos del norte si estos bancos del norte que están acá que algunos te pedían martillo una vez que creas eso ya no tenían utilidad estos martillos entonces he borrado mucho y me he quedado con 100 y cada tanto he sacado algunos más pero fíjense que estos 100 martillos que tengo ahí no me va a alcanzar para mi mierda porque con esos 100 martillos voy a poder hacer solamente 50 de esto y esto necesitamos muchísimo si vieron el video de ayer van a darse cuenta que van a ocupar mucho entonces hay que empezar a farmear martillos y eso es ir al norte abrir cofre y agarrarlo porque ahí no pueden usar sellos así que a guardar esos martillos tercer ítems importante que vamos a necesitar y mucho ni hablar el hielo si este mortero vamos a necesitar mucho el hielo este hay que juntarlo si pegamento de pescado y el polvo alquímico seguramente tienen mucho porque haciendo Odín y demás se juntan recuerden que el pegamento de pescado lo pueden hacer en los bancos del norte sin problema con huesos de la carne si en este banco del norte que está acá pueden hacer el pegamento de pescado sin mayor problema que colocan el el hueso y este hace pegamento de pescado si tengan en cuenta de que bueno ahí fíjense que vamos a poder hacer lacre y barniz pero bueno si pegamento de pescado se consigue fácil dentro de todo no es un mayor problema pero si vamos a tener que empezar a guardar hielo si yo sé que el hielo se usa mucho para hacer lo que es las misiones del norte si para hacer misiones siempre te pido 25 30 hielo y uno lo va juntando y lo va usando para eso bueno tengan en cuenta de que vamos a ocupar más de 200 morteros así que traten de juntar o comprar hielo eterno y guardarlo por lo menos mínimo unos 200 de esos si eso por un lado y por otro lado el tema de los picos de acero si tengan en cuenta de que tenemos picos de acero que ya se usaron para romper el sótano si y se usa para farmear meteorito y arcilla en el sur estos picos de acero nosotros los podemos crear en nuestro inventario si acá te pide obviamente sal madera oricalco bueno fíjense más martillo del herrero te pide placa de acero y las herramientas elficas si con esto se hace el pico de acero en caso de que ustedes los usen para ir a farmear yo les recomiendo de que siempre lo dejen ahí a un toque o a un poco de romperse y se lo traigan a la base y estos picos de acero lo van a usar para crear obviamente la nueva herramienta que es el pico de construcción que es muy parecido al hacha robusta de las de owner si un pico de acero fíjense la herramienta que necesitamos que les dije allá y los cubos esto que los cubos se hacen con clavos entonces por eso le dije el tema del cobre entonces yo sé que es una pavada yo sé que este video más de uno decía déjame decir que tengo que hacer un video para decir que tengo que juntar cobre bueno yo sé que hay mucha gente que me lo va a agradecer porque hay gente que no mira mi video completo no miran todos los videos y este video de advertencia diciendo che para frenar el carro yo sé que estás emocionado con el brutal 5 estás emocionado con esto estás emocionado con aquello pero bueno es para transpirar profundo esto es algo que se está viniendo dentro del juego es algo que va a demandar mucho tiempo va a demandar mucha energía y va a demandar mucho farmeo si es algo que la gente pb estaba esperando hace mucho tiempo pero obviamente que para eso necesitas respirar profundo y empezar a guardar materiales no te apures va a haber muchos videos en el canal mostrando todo el detalle yo sé que muchos quieren ver muchas cosas pero bueno no me da el tiempo para subir 10 videos por día así que vamos a ir subiendo uno o dos por día y vamos a ir haciendo hincapié quería subir este video que eres muy importante desde mi punto de vista para que vayan juntando si lo mismo con el tema del estierco si tengan en cuenta que el estierco todo te sirve para conseguir eso pero todo te da fertilizante obviamente lo más rentable es las vallas del norte que 5 vallas te da 1 cuando lo otro es de 10 entonces este obviamente que las vallas lo mismo las runas estas estas vallas de Loki yo las venía usando las venía farmeando para subir el 5 y las eliminaba porque no las estaba ocupando y desocupaban lugar en la base y me parecían al pedo tenerlas las voy a estar guardando porque ahora si las voy a estar usando para el fertilizante porque pide menos y obviamente que igual lo ideal sería una vez que salga actualización estar farmeando constantemente estos huesos de Nodin para poder hacer este fertilizante que da mucho mejor pero bueno gente espero que te haya gustado el video que te haya servido más allá de que sea una pavada para muchos es algo importante que respires profundo y empieces a guardar los martillos el cobre y todas esas cositas que vamos a necesitar a partir de ahora así que la idea es que el día 1 que sale la actualización puedas venir y enfadrimirte tus clavitos y tus herramientas lo más rápido posible para poder hacer estos almacenamientos y empezar a proteger tu base igual recuerden siempre que también para poder empezar a hacer esto tenemos que comprar el contrato de nuestra base que es apertura esta van a estar pidiendo 10 anillos de estos que salen en Odin también estos brazaletes del guardián se consiguen en Odin y se consiguen en guardián de clan necesitan 10 obviamente para poder empezar a hacer todo eso pero eso ya lo mencioné en otro video así que lo pasé por alto ahora pero lo repito una vez más así que nada gente espero que se suscriban activen la campanita dejan un hermoso like y nos vemos en el próximo video un abrazo grande se cuidan chau chau chau